. . . . . . . . a continuación como si son de todo muerto alta munición no voy a entrar en detalles no voy a entrar en detalles vaya 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 4 2, 3 2, 4 1, 2, 3 2, 3 2, 4 3 2, 4 1, 2 2, 3 2, 2 3 1, 2 2, 3 3 2, 3 ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!